... Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. Recién escuchábamos con atención al señor Jefe de Gabinete en un fervoroso discurso de autoelogio que es razonable que en esta circunstancia deba ser, sobre todo frente a su bloque, habida cuenta de las enormes dificultades que seguramente cada diputado del bloque oficialista recoge en la calle como consecuencia de la vida cotidiana que está muy lejos de lo que el Ministro acaba de describir. Pero yo no me voy a referir específicamente al aspecto de la política económica que fue el que más subrayó, sino a otro, no con el afán de entorpecer o de arruinar el discurso del optimismo, sino porque significa un hecho de una enorme gravedad de carácter institucional. Como todos sabemos, el Parlamento inglés ha llevado adelante una investigación que ha tenido repercusión internacional y que tiene que ver con actos ilegales llevados adelante por una empresa Cambridge Analytica que se apropió, no se sabe bien si a través de la venta o de la apropiación delictiva de las bases de datos de Facebook, Twitter y compañía. Hasta aquí podría ser simplemente una noticia de carácter internacional a la que resulta ajena nuestro país, la Argentina. Pero con el transcurso de la investigación fue surgiendo cada vez con más nitidez que la Argentina no era ajena. Primero en una cámara oculta, el responsable de estas operaciones sucias que se apoyan en el robo de este tipo de información, de base de datos de usuarios, etcétera, reconoció que había hecho una campaña en la Argentina. Hasta ahí podía aparecer como un fanfarrón. Después, ya en el Parlamento inglés, frente a una comisión integrada por 5 laboristas, 5 conservadores y un miembro del Partido Nacional o Nacionalista de Escocia, en un diálogo que yo lo tengo aquí porque fue enviado por la comisión, gracias a la buena predisposición del presidente de esa comisión, un hombre del Partido Conservador, la Comisión de Asuntos Digitales, etcétera, etcétera, este personaje reconoció explícitamente haber preparado una campaña en la Argentina. Es bueno repasar la característica de esta empresa. Simplemente voy a hacer una referencia. En el folleto de la empresa, dice, como parte de una campaña electoral que se volvió sucia, hay que lanzar un ataque digital dirigido contra el candidato de la oposición. En un plazo de 3 semanas, cada referencia a dicha persona en las dos primeras páginas de Google, remitió al terrible historial del candidato en materia de corrupción, coerción, victimizaciones y acusaciones de violación. Esto me suena, tiene alguna familiaridad con algunas cosas que han ocurrido en la Argentina en los últimos años. Pero lo que sí ha ocurrido en la Argentina es que efectivamente estas campañas de difamación, muchas de las cuales quedaron comprobadas como no ciertas, causaron un daño tremendo. Después, en las declaraciones finales, mejor dicho, en la conclusión final, ¿qué dice la Comisión del Parlamento inglés, concretamente? El Comité vio evidencia confidencial, un resumen de la reunión gerencial del 27 de mayo en relación a la campaña anti-Kirchner en la Argentina, describiendo el documento que tiene en su poder la Comisión y que nos ha hecho llegar. Gran empeño en recopilación de inteligencia de proximidad, guerra de información y uso de funcionarios retirados, en la transcripción, dice, le hace como jubilados de agencias de inteligencia y seguridad de Israel, Estados Unidos, Reino Unido y España. Y la creación de cuentas falsas de Facebook y Twitter para acompañar la campaña anti-Kirchner. Cuando se preguntó si SL Group, o sea, Laboratorio de Estrategia Comunicacional, había trabajado para un partido de la oposición o alguna otra persona interesada en influir en la política argentina, Nix, el responsable, dijo, esa sería en apariencia, efectivamente. Quiero decir que en nuestra información, además, no se habla solo de una campaña anti-Kirchner, sino una campaña anti-todos, que incluye al candidato del Frente Renovador de aquel momento, Sergio Massa. Pero lo grave de todo esto es los vínculos que tienen con el gobierno. Concretamente, señor Presidente, el señor Alexander Nick registra por la Dirección de Migraciones varios ingresos a la Argentina, el último de ellos en el mes de noviembre. El señor Max Taylor, que es el responsable de minería de datos, minería de datos significa reunir las bases de datos y analizarlas desde el punto de vista de los patrones, las tendencias, etc. O sea, el que prepara estos trabajos sucios, ingresa a la Argentina según Migraciones en el 2014 y en el 2017, siempre antes de procesos electorales. Pero además, Nick dice que cobran a través de empresas tercerizadas para no aparecer Cambridge Analytica como la responsable de estas campañas. Y efectivamente, en este cuadro tenemos, señor Presidente, de qué manera el gobierno y el oficialismo le pagó a esta empresa a través de una sucursal en Estados Unidos que tiene el señor Moya. Ustedes lo deben conocer a Moya, supongo. ¿Lo conocen? Ah, bueno, lo conocen, supongo. Muy bien. Es decir, ustedes han montado una campaña en la Argentina que tiene características de campaña clandestina, que además se vincula con el comportamiento que se va revelando. Campañas sucias a través de las redes sociales, aportes truchos, tanto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el más grave por la utilización de fondos públicos, aportes truchos en la provincia de Buenos Aires, que todavía no se ha revelado el origen de la plata que lavó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, utilización de las bases del ANSES, de las que usted se apropió, creación de una oficina de opinión pública que nunca ha tenido esclarecimiento acerca de cuál es el rol que cumple, pero seguramente está vinculada a este tipo de cuestiones, es decir, toda una ingeniería montada para la manipulación electoral. Mire, Presidente, la Argentina atravesó momentos de fraude también de gobiernos conservadores, que era el fraude elemental de robar la boleta, sacarle la libreta al que iba a votar, también los gobiernos autoritarios y conservadores impusieron proscripciones, fusilamientos. Yo no quisiera que el Parlamento argentino deje de formar una comisión investigadora que ustedes mismos deberían impulsar, sobre todo cuando se aproxima un año electoral, porque es evidente que estamos en presencia de maniobra fraudulenta de otro tipo, en vez de robarle la boleta o la libreta, le roban la voluntad a la gente a través de la utilización de las redes sociales. En vez de financiar campañas electorales con recursos transparentes, lo financian con recursos truchos y lavado de dinero. Y en vez de fusilar gente, como hacían en el pasado los gobiernos conservadores, lo fusilan mediáticamente. Entonces me parece, Presidente, que es absolutamente imprescindible por la salud del proceso democrático que se está desenvolviendo, y sobre todo la proximidad del proceso electoral para que no haya ningún tipo de sospecha, que urgentemente se forme, y quiero aclararle que lo pedimos en el mes de marzo, en este Parlamento, no es que venimos ahora a plantearlo, una comisión investigadora de todas estas irregularidades, porque además le quiero dar un elemento adicional. El señor Nix, que es el que ha estado en la comisión investigadora y confesado en parte todas estas cuestiones, tiene tantos vínculos con la Argentina que integra además, curiosamente, esto no marca culpabilidad, una fundación junto con el Presidente de la Nación en la Argentina. Son padrinos los dos de una fundación en la Argentina. Nix, el que está hoy cuestionado, estigmatizado y acusado en el Parlamento británico, es con pinche del Presidente como padrino de una fundación, la Fundación Pro Albiar. Entonces son datos realmente que son muy llamativos. Ingresan a la Argentina los que tienen la responsabilidad de hacer las tareas de inteligencia. Ingresa el titular de Cambridge Analytica, reiteradamente el último viaje, reitero, en noviembre. Es público y notorio que usted maneja un enorme presupuesto para financiar Troll. Bonelli lo acusa al gobierno de haber tenido... Y bueno, puede ser una fuente. Ahora se les puso en contra que lo quieren desplazar a usted, jefe de gabinete. ¿Qué le va a hacer? Son cuestiones de clarín. Eso le pasa a todos los gobiernos. Por ahí lo reemplazan antes de lo que usted cree. Y después te acuesta. Entonces lo que digo es, será por eso que lo acusa usted, pero lo concreto es que dice que el gobierno tiene contactos con esta empresa. Y nadie aclara nada. Hacen silencio absoluto. Entonces el Parlamento argentino no puede hacer silencio. Esta es una cuestión muy grave que la planteó en su momento la diputada Camaño también. Es de una gravedad inusitada. No puede haber recursos públicos o privados volcados a la manipulación de la opinión pública para orientar comportamientos, etcétera. Hay que terminar con esto. Y esto se termina con una investigación del Parlamento argentino que el oficialismo no puede seguir bloqueando como bloquea todas las iniciativas que tienen que ver con aumentar la transparencia en la democracia. Entonces basta de aportes truchos. Basta de manipulación a través de los trolls. Basta de un camino que tiene que ver con la utilización de recursos públicos. No podemos asistir a un moderno fraude de sectores conservadores en la Argentina. Si tienen miedo, sigan bloqueando la iniciativa. Si no tienen miedo, armemos la comisión investigadora como se armó en el Congreso de los Estados Unidos, como se armó en el Parlamento británico y pongamos las cosas en claro y terminemos con esta hipocresía. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.